Amigos, ha llegado el momento, un nuevo día después de llevar ya dos horas y media de stream, comenzamos la sección de anime, comenzamos la sección de Saint Seiya, pudiendo llegar hoy al capítulo que vosotros queráis, teniendo maratón el jueves, acordaros de esto solo con la barrita que tenemos colocada ahí. Os hago la pregunta, hace tiempo que no os hago la pregunta, chicos, esto para los que están viendo en Youtube, seguramente no puedan contestar a tiempo, pero yo os lo voy a preguntar, chicos, todos los que estéis aquí, solamente pregunta de sí o no, ¿se va a terminar de llenar la barrita? Está la barrita en el 60%, ¿sí o no? Quiero saber vuestras vibras de hoy, quiero saber la motivación que tenéis en la vida, porque la motivación es darle al play y cuando suene el opening yo irá por la cena para cenar junto a vosotros, mientras vemos tremenda gozada de anime. ¿Qué os parece? ¿El plan? Chicos, ¿os ha gustado el plan? Hoy presentamos... No me importa, dámelo. Oiga señorita, ¿por qué no abandonamos a Asgard por un tiempo hacia un lugar más seguro? ¿Perdón? ¿Ellos podrían regresar de nuevo, no lo piensa así? No, no podría ser. Billy, ¿por acaso? Pero correría peligro si permanece aquí. Eso no importa. ¡Oh, no! Pero si permanece aquí morirá. Kiki, estoy de acuerdo contigo. ¡Señorita Saori! Kiki. Ya entendí. ¿Qué es lo que intentas decir, Kiki? Que la señorita Saori quiere que la lleve a un lugar más seguro, así no correrá peligro. ¿Qué? Ella tiene muchos problemas, sin embargo, piensa en los demás. ¿Qué persona tan maravillosa es Saori? Señorita, apresurémonos. Me quedaré. ¡No! ¿Cómo podría dejarla aquí? Todo esto sucedió por mi hermana Hilda. Pero la señorita Saori estará enfadada conmigo. Kiki, ¿qué harás tú si estuvieras en mi lugar? Dímelo. Kiki. Pues yo me quedaría a esperar. Por favor, déjame quedarme contigo hasta el fin, señorita Saori. Estoy con la dieta. Temo que no puedo hacer nada, pero por favor, déjame estar a tu lado. Señorita. Kiki, quiero que la proteja. Pase lo que pase. Ah, sí. Atena. ¡Mortea el patito! ¡Qué extraño! Siento que he estado caminando en círculo. Sientes bien. Cielos. No tengo tiempo que perder. ¡Shura! Shiro, por favor, protege a Temo. Cuento contigo. ¡Shura! Siempre estuvo orgulloso de ser el más leal de Atena. Es el caballero dorado Shura. Capricón. Shiro, voy a dejar a Atena en tus manos. Yo seguiré tu lealtad hacia Atena, así que no te preocupes. Por la cara, ¿no? Es la única forma de pagarte por haber salvado mi vida. La mejor técnica del dragón, Shiro. ¡La furia del dragón! Shiro, ¿sabes qué pasará si seguimos ascendiendo? Nos derretiremos por la fricción y nos convertiremos en polvo de estrellas. En mi caso, puedo tolerar más que tú, ya que estoy... Usando la armadura dorada. Serás tú quien muera primero, Shiro. Siempre estoy preparado para morir, Shura. Te dije que te llevaría conmigo, y así lo haré. ¡Sonterías! ¿Tanto te interesa vencerme? No significa nada si pierdes la vida que persistes en combatir. Dime por qué, Shiro. Shura. Esto es fácil para Atena, por supuesto. Todos los caballeros morirán por ella. Yo he seguido peleando, creyendo en Atena. Y durante las batallas en las doce casas, mi creencia se hizo verdad. Se dice que Atena viene a la tierra una vez en algunos cientos de años. Rotar es mal. La señorita Saori es una persona tan importante, porque tendrá que pelear de ahora en adelante. Mi vida no es nada en comparación con la de ella. Porque ella arrastrará al mal de este mundo. Y habrá paz. Me equivoqué, no merezco ser un caballero. Un caballero dorado, no lo merezco. Perdóname, Shiro. Perdóname, Ayor. Shura. Dragón, no debes morir. Un hombre como tú debería vivir y seguir peleando por la gloriosa diosa Atena. Pero Shura. Shiro, no quiero dejarte morir, pero creo que ahora es demasiado tarde. En poco tiempo, nuestro cuerpo empezará a derretir y nos volveremos polvo de estrellas en el universo. Y flotaremos para siempre. Parece que lo único que podemos hacer es vigilar a Atena desde el cielo y desearle felicidad. Hagámoslo juntos, Shiro. Me dijeron que en aquel entonces yo estaba usando la armadura dorada de Capricornio. Eso significa que Shura debe saber. ¿Lo salvó Shura? ¿Le puso él en la armadura para que sobreviviera? No debo dejar a Shiro, por ningún motivo. Shiro. Dejo a Atena en tus manos. ¿De por qué está vivo? Porque Shura. ¡No fuera, Shiro! ¡Shiro! Shura, jamás depraudaré tus deseos. ¡Bravo! A una costa de mi vida. ¡Bravo! Es una promesa. ¡Bravo! 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 ¡A ver! ¿Tol fue vencido, señor Siegfried? ¿Tol fue vencido? ¿Estás seguro, Alverich? Sí, fue derrotado por el caballero Pegaso. Es un toro Hola Milton Bienvenido Dios ¿Qué pasa? Tal parece que ellos se han separado Y se dirigieron hacia aquí Al palacio de Guarumara ¿Qué dices? ¿Pero cómo se atreven? ¡Sigfried! ¿Qué sucede? Es demasiado trivial para que te interese Dejaré todo en tus manos No creo que deberías preocuparte Por sujetos como los caballeros del santuario Sí No necesito que nadie me ayude Y como entrenamiento a los dioses guerreros Coloqué en posición a Penril Y por supuesto a los otros dioses Para la puesta de sol La vida de Atenas Sí, cambiaron mucho la voz Estaría muy triste si tuviera que morir tan sola Qué misericordiosa soy ¡Sigfried! Tienes libertad de acción Así que ya se aparecieron Tener que enfrentar a los dos ¿En serio? Son lobos Hola, Percy ¡Mátalo! Malditos Muérdelo hasta que muera ¡La furia del dragón! Pobre Eres como tú en el de Witcher ¡Sé muy bien que estás ahí! ¡Baja ahora! ¡Caballero de Atena! ¿Cómo pudiste matar a mis amados lobos? Si es un dios Debe tener la gema guardián El zafiro de Odí Te juro por mi vida Que tomaré venganza ¡Bien! Retrocede También te digo Te dejo Es un domador de lobos ¡Sí! ¡Aaaaaaah! Soy un lobo antropófago Pendril de Orioto Pendril de Orioto Soy el caballero del dragón Siru Esos lobos compartieron conmigo El sufrimiento de las tierras ¡Ah! Es posible Es posible Por eso es que tienen tanto rencor ¿Cómo te atreves a creer Que podrías vencerme con unos lobos? No me subesimes Pendril Podrías subestimar a los enemigos Pero a ti no Porque tú ni siquiera puedes ser mi enemigo ¿Qué? Yo no soy como los lobos Los caballeros de Atena Parecen tener poco respeto hacia ellos Pendril ¿Qué has dicho? Eso te dolió Tu rostro se puso pal ¡Ja ja 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 ja! ¡Rayos! No hay una sola parte desprotegida Eres mejor de lo que creí Pero soy un dios guerrero Pendril de Orioto Te voy a devorar y dejar tu piel Y te arrojaré a esa cascada La gente me llama El lobo devorador de hombres Te demostraré lo feroz que soy Y por qué me dicen la gana asesina ¡Galabra! ¡Galabra! Estaba pabeada, ¿no? No puedo ver de dónde vienen sus golpes ¿Qué te parece el poder de mi cruel garra de lobo? Ahora te voy a cortar la garganta ¡Ja ja 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 ja! ¡Shiru! Dejaré a Atena en tus manos ¡Shiru! ¡Shiru! ¡No mueras! ¡Shiru! ¡Atena! ¡Garra! ¡Asesina! ¡Garra asesina! Escúchame, eso se llama tanquear, ¿eh? ¡Aaah! ¡Me creía que lo habían dejado ciego otra vez! ¡No puedes mantenerlos abiertos! ¡Garra asesina! Vale, puede ver, pero no puede ver por la sangre Pero claro, él ya está acostumbrado a no ver Él ya está acostumbrado a no ver Así que... ¡Eso no es una nerfeada, eh! Debo aprovechar esa fortuna por Atena No puedo morir aquí Tengo que quitar el anillo nivelungo del dedo de Iza Para eso... ¡Claro, ahora simplemente cierra los ojos y saca el power up! ¡No, no fallaré! Está todo controlado, chavales, todo controlado ¡No debería! ¡No debo confiar en esos ojos! ¿Qué es esto? ¿Dónde está Pele? Huele y se mueven exactamente como los loros ¡Acuérdate de cómo lo hiciste! ¡Si no puede ser tan difícil, pero...! Esquiva a mi dragón naciente Tendré pocas posibilidades de vencer Debo matarlo con un solo golpe One shot, one tour kill, me gusta ¡No tengo ninguna otra cosa para vencerlo! ¡Es que mi dragón! ¡Muere, Shiro! ¡Garra asesina! ¡Gieee! ¡No! ¡Es el otro! ¡Dragón naciente! ¡El uppercut! ¡Ha fallado! ¡Ha esquivado mi dragón! El dragón naciente no es un digno enemigo para mí ¡Caballero dragón Shiro! ¡Debiste haber venido a pelear conmigo dentro de 10 años, amigo! No puedo darme por vencido aquí Tengo que obtener la espada Palma Y para hacerlo necesitamos recoger 6 zafiros de Odín Faltan menos de 12 horas para el anochecer Cuento con ustedes, caballeros Yo también haré mi mejor esfuerzo Shiro ¡Tu último rayo de esperanza! ¡Tu dragón naciente no sirve para perry! ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Arodillarte y suplicarme? Tu tumba será la base congelada de esa catarata Sufre el frío para siempre, Shiro Sobrevivido en las batallas en las 12 casas Tengo que encontrar una salida Se agotó el tiempo Ahora voy a acabar contigo Asgard gobernará y dominará el mundo ¡Gargar el lobo asesino! Menudo final de capítulo Nos acaban de zampar, chavales En plan, ¿quieres ver la batalla? Tendrás que esperar una semana completa A no ser que estés viendo este directo En el canal del Tito Davis Que por supuesto, al verlo en el canal del Tito Davis Tendrás la opción de verlo ahora mismo Y nosotros, pues simplemente Le damos las gracias, chicos Simplemente le decimos Venga, me parece correcto Me parece bien Vamos a disfrutar del capítulo número 79 Tu tumba será el fondo de esa cascada congelada Sufrirás eternamente el frío infernal Moriré si no hago algo El tiempo ha terminado Ahora acabaré contigo Y Asgard gobernará este mundo ¡Poder del lobo mortal! Ya fue suficiente, Pelé Ahora haré que te sientas mejor Mandándote al infierno ¡Poder del lobo mortal! ¡Poder del lobo mortal! ¿Qué? Achuao. Que lo acaba de… Le acaba de perforar el esternón. Por favor, sal de este problema tú solo. El intestino delgado, el intestino grueso… ¿Parte del riñón? Joder, enfriaron al muchacho, sí, sí. Sé que nos podremos ver en el palacio de Guarujara porque logramos sobrevivir a las batallas infernales a través de las doce casas. Este Oscar te lo ha ido titán, ¿no? Shiro. Fue muy fácil. Los caballeros de Atena no me provocan ninguna preocupación. Jane, debes estar hambriento. Puedes comer todo lo que desees, pero no puedo garantizar el sabor. ¿Qué se lo come? Tal vez tenga un buen sabor porque creció en un lugar bastante soleado. ¿Qué se lo come? ¿Qué se lo come? Tiene el ser porque él se está bebiendo su sangre, ok. Me pregunto cómo estarán Sella y los otros. Lo siento, Kiki. Todo es culpa de mi hermana. No te preocupes. El palacio de Guarujara estará muy lejos de aquí, Fler. Sí. Tienes que ir a través de caminos montañosos que están cubiertos de nieve y hielo, uno tras otro. Debes cruzar varias montañas. Aún para nosotros que hemos nacido en Asgard es un camino sumamente difícil. Los caballeros nunca han estado ahí. Ellos estarán bien. Han peleado muchas batallas mortales anteriormente y han vencido. Lo único que puedo hacer es rezar por ellos. ¿No? Shiro. Jin. Alguandama. Puedes comer con libertad. ¡Ha resucitado! Ríndete de una vez. Si no te hubieras sentido y hubieras dejado que los lobos te comieran, no estarías sufriendo en este momento, caballerito de bronce. Eres un... Un inconsciente. ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Vete al infierno! No puedo morir en este lugar, Shiro. Pronto iremos al espacio exterior. No puedo dejar que Shiro... ¡Shiro! Dejaré a Atenas en tus manos. Y ahora el recuerdo de este otra vez, que hemos visto 40 veces el mismo recuerdo. ¡Shiro! ¡No mueras! ¡Aaah! ¡Protege a Atenas por mí, Shiro! En el mismo capítulo nos lo han puesto ya tres veces. ¡En el mismo capítulo! Shiro... Eres muy persistente. Si quieres más dolor, toma esto. ¡Aaah! ¡Y esto! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¡Pero le está doliendo gustando! ¡Porque yo no lo sé! ¡Aaah! 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 ¡Shiro! ¡Aaah! ¡Shiro! ¡Aaah! ¡Shiro! ¡Shiro! El poder del Lore se llama esto. ¡Shiro! ¿Qué pasa? ¿Shiro, quieres sentir más dolor para sentir que estás en el infierno? No moriré solo. ¿Qué dices? Penril, aun si pierdo la vida, yo venceré y obtendré el Zafiro de Odín. ¿Dijiste que quieres mi Piedra del Guardián? ¡El Zafiro de Odín estás loco! Así es. A menos que obtengamos el Zafiro de Odín de los siete dioses guerreros... ...no podemos ayudar a la señorita Hilda que ha sido poseída por el mal, ¿entiendes? ¿Dices que Hilda ha sido poseída por el mal? ¡No digas tonterías! La señorita Hilda es más capaz que nadie para gobernar este mundo cuando haya sido destruido el santuario. ¡Estás equivocado! A menos que liberemos a Hilda, no podremos salvar a este mundo del inminente desastre. Penril, solo te pido que por favor confíes en mí. ¿Confiar en ti? Yo no confío en nadie. ¿Por qué no? No hay amor si las personas no confían en otras personas. De esa forma, tampoco hay amistad. ¿Y todavía crees en la amistad? Eso es una mentira. Si confías en otros, al final te engañan. Y solo puedo confiar en estos lobos. Ya es hora de acabar contigo. ¿Sólo confías en los lobos? Y acaba de desgarrar el pómulo, eh. ¿Cómo podemos ser felices si no confiamos en los demás? Tonto, yo solo confío en estos lobos. ¿Qué diablos fue lo que te sucedió? ¿Quieres saber qué me sucedió? Fue cuando solo tenía seis años. ¡Vamos! ¡Mamá! Fuimos a montar al bosque. Mis padres y yo y sus buenos amigos. Ah, mamá. Ah, mamá. Ah, mamá. ¡Ingri corre! Ah, no. Mamá. 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 Alguien, ayúdeme. No se vayan, por favor Ayuden a mi mamá ¿Y se van? ¿Y por qué se van? Papá, papá Papá, contéstame, papá 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 Por eso no se fía, ¿no? De la gente Papá ¿Por qué mataste a mis padres? ¿Estás muy herido? Yo me atrevo a decir que los lobos fueron su familia principal ¡Oscar! Que nos veamos muy prontito, Oscar, muy prontito Los Penry habían sido una familia distinguida Ahora, eran nada Todas las personas que habían estado lagando A ese momento Se volvieron contra nosotros y nos abandonaron Pero yo tenía allí Los otros lobos que eran dignos de la casta de los Penry Los lobos que temen Y son odiados por los hombres Me salvaron Yo que fui abandonado por los mismos hombres Y los lobos No solo me salvaron Sino que me convirtieron en lo que ahora soy Ah, te entiendo Tú también fuiste huérfano La gente tiene debilidades y defectos Es por eso que debemos ayudarnos ¡Cállate! No necesito explicaciones Ni tu compasión Penry, ¿no hay manera de que evitemos el combate? No gastaré mi saliva contestando esa pregunta Jim, ciérrale la boca para que nos siga diciendo tonterías Yo confío en mis amigos Pase lo que pase Tampoco le crees a Hilda Ella es una diosa Incluso Jim y E.T. la obedecieron inmediatamente Ella es nuestra diosa No, no, no ¡Hola, Walter! ¡Oh, es grandioso! ¿En qué parte? Se te ve muy bien puesto, Penry ¿Quién eres tú? ¿Qué es esta poderosa energía? Yo soy Hilda de Asgard, del Palacio Guarujara Así que tú eres Tú eres la señorita Hilda ¿Qué haces? ¿Qué te sucedió, Jing? Penry, escúchame bien Acabas de seguir el destino del dios guerrero de Ariadne Quien fue un súbdito fiel de Odín Fuiste el guerrero elegido ¿Ahora soy el dios guerrero de Ariadne y Psyrón? Hilda de Asgard, del País del Norte Tendrás el control de este mundo en el Palacio de Atenas Que está en la soleada Grecia Si tú quieres restaurar el honor de los Penry Vuélvete súbdito mío y pelea por mí No tienes otra opción Sí, arriesgaré mi vida ¿Los lobos literalmente estén muriendo? ¿Se los estén papeando? ¿No vayas a pensar que los lobos comehombres del norte no son capaces? ¡Poder del lobo mortal! ¡Poder del lobo mortal! Eso es porque confías en las personas Ahora me mostraste que tan inútil es Jin, ven Jin, estaremos juntos hasta la muerte Nunca te abandonaré Penry Y su familia siendo papeado Penry Quítamelos por favor Penry Penry Chiru ¿Qué está pasando? Es Athena ¿Qué? Le support ¿Qué es esta energía? Es diferente a la de la señorita Hilda Yo tengo a Athena junto a mí Ella me protege todo el tiempo Cállate, Chiru Pelearemos solamente tú y yo Será una pelea entre quien confía y quien no confía Para mí será un placer Poder del lobo mortal ¡La fuerza del dragón! Poder del que confía y del que no confía Chiru ¿Se va a terminar así otra vez la batalla? Tío, los dos capítulos que acabamos de ver la batalla se ha quedado a medio camino A medio camino de saber si lo han papeado del todo o no Hoy presentamos Chiru Pelearemos uno contra el otro Yo que no confío en la gente Y tú que sí confías Será para mí un placer ¿Quieres multa, Bravote? ¡La fuerza del dragón! Que un lobo Le gane a un dragón Permitirme que discrepe, ¿vale? ¿Permitirme? No le tengas miedo a Atenea Seguro devorarás a Chiru esta vez Los indefensos caballeros de Atenea no son rivales para mí Oye, ya me están empezando a dar lástima a los perros, ¿eh? Me estoy empezando a sospechar Que el dragón está haciendo todo esto para poder pegarle más y más puñetazos a los perros, tío ¡Qué fuerza tienes! Hasta que obtenga tu zafiro de Odín Aun cuando mi cuerpo pueda ser destrozado O pueda apagar en la oscuridad para siempre No puedo rendirme, perro Es por eso que crees en la gente ¡Qué tontería! Correcto Debo salvar a la gente en la tierra del inminente peligro Es ridículo La tierra estaría mejor sin gente malvada Y hay que acabar con todos ellos ¿Deberías convertirte en polvo junto a Atenea en Asgard? Claro, acabar con todos tampoco, ¿no? ¡Qué compasivo eres! ¿Cómo? No creí que los guerreros del dios Asgard fueran tan cobartos ¿Qué dijiste? Es una pena que te hayas hecho tan perverso Solo porque perdiste a tus padres en la niñez ¡Silencio! ¿Cómo pueden los caballeros entender mis sentimientos? Así es ¡No hables sin pensar! Hostia, tremendo basado, ¿no? Los caballeros también fuimos Huérfanos Y encima ¿Huérfanos? Eso es exactamente lo que dije Pero nunca lloriqueamos por eso Y peleamos en contra de nuestro destino Podemos hacerlo porque no estamos solos Nosotros sí tenemos amigos para compartir el dolor y la felicidad Esa causa de nuestra amistad Por eso estamos unidos Entiende que no puedo ser derrotado por ti Que estás amargado y peleado con la vida Y continúas quejándote día tras día ¡Maldito! Lobos Aléjense Esto no les concierne más No te preocupes Los perros más débiles ladran más Caballero dragón Te haré callar ahora mismo ¿Listo? Perro mord... ¡Pero ladrador, poco mord... Mordedor, dicen Poder del lobo mortal Dragón naciente Este ataque del dragón ha sido más poderoso que el anterior Este ha sido el bueno, el definitivo De Last Dance Pero... ¡Pero no me pongáis ahora el pato! ¡Tío! ¿Estás seguro que desapareció por aquí? Pero... ¿Pero por qué me cambian ahora el pato? ¡Que estoy en mitad de una batalla! Esto es increíble Esto es increíble ¡Que quiero saber que es lo que pasa! La gente me llama el caballo indómito del noroeste de Europa Yo soy Hagen de Merak Beta Nah Luego me decís Yo soy Yoga ¿Qué te ha hecho el pato? El caballero cisne ¿Os parece poco? He estado esperando por ti, Yoga Tú eres quien le metió esas ideas ridículas a la señorita Flea Te castigaré por eso Atenea Ahora quiero que muera Señorita Flea ¡Quiero que muera! Tu muerte no será suficiente castigo para... ¡Hola, Muro! Que lanzaste espinas al corazón de la señorita Hilda En nombre de ella Te enterraré en este lugar de hielo Dudo que puedas lograrlo, caballero Debes saber que ninguna de las... ...as que he herido Han sobrevivido Pues no seré yo el primero que muera en tus manos, caballero Hagen Desde luego hablas demasiado No me importa si mi oponente es un guerrero sagrado o un caballero O lo que sea mientras sea alguien a quien le clave los dientes Deja de hablar y pelea ¡Se acabó mi paciencia! ¡Qué horrible cosmos! ¡Por favor, que lo reviento, tío! ¡Que lo reviento! ¡Por favor! ¡Shiru! Parece que todavía no has tenido suficiente No soy tan estúpido como tú Ah, y ahora aquí están hablando Para restituir a los pend... ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Yo estoy peleando por la señorita Hilda Hilda solo está interesada en sus propios deseos ¿Por qué peleas por una persona así? Si la tierra estuviera cubierta de agua Podríamos encontrar la felicidad No hago nada por la felicidad ¡Ten esto! ¡Fúmate! ¡Ah! 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 ¿Te están doliendo los ojos por el hielo? ¡Ja! Si mantienes los ojos cerrados No tendrás que ver el infierno en este mundo Es posible ver a través de ambos Los lobos del noreste Y la carga cruel del lobo Pero mi dragón naciente Ya ha sido visto de principio ¡Ahora sí! ¡Es hora de que establezcamos nuestra batalla! Y por lo tanto De Odín Y dárselo a Atena Cueste lo que cueste He jurado a la señorita Hilda Que nunca dejaría vivo a ningún caballero de Atenea en Asgard Los caballeros no podemos ser derrotados Que debemos salvar este mundo A pesar de ser una mujer tan débil Saori tiene que ver por la paz en la... Comparado con su dolor Mi dolor no es nada Daré mi vida por la señorita Hilda La fuerza del dragón Estás acabado Ya he visto a través del dragón naciente Poder del lobo mortal Los creadores Los creadores Por Dios La cortan a cada momento Por favor Es una batalla muy rara Cada vez que estaban como golpeándose La han ido cortando continuamente Y claro Te saca totalmente del Del mood de la batalla Hola Thiago Bienvenido amigo ¿Qué pasa loco? ¿Cómo estás? Sí Billy Eso sí ¿Dónde está? He fallado la predicción Chicos Ben Riddle Próxima vez que vuelvas a nacer Espero que tengas Más amor de tus padres Y buenos amigos Y espero Que puedas confiar en la gente ¿Eh? Shiro no puede ser No puede haber muerto Aún así no tengo tiempo para titubear Shiro Tendremos que proteger a Athena Señorita Saori Aquí para mi casa Ya que yo vivo solo Un par de gatetes en mi casa Harían compañía Y obviamente sería Adoptarlos ¿Qué cosmos tan poderoso? Es casi igual que el de los caballeros dorados Mejor un perro No Hagen de Merak Probaré que tan fuerte eres Caballeros signos Sí Yo un pato lo adoptaría ¿Cuántos segundos puedes continuar enfrentándome? ¿Segundos? Contestaría tu pregunta con esto Es inútil llorar por la leche derramada Me parece bien Comprompado ¿Entiendes? Te golpearé con el poder que aprendí del caballero dorado Camus de Acuario Por mediación de los caballeros de cristal del este de Siberia Con gusto lo aceptaré Te golpearé con el poder que aprendí del caballero dorado Camus de Acuario Por mediación de los caballeros de cristal del este de Siberia Contestaría tu pregunta con esto Es inútil llorar por la leche derramada ¿Entiendes? Me pregunto cuántos segundos puedes continuar enfrentándome ¿Segundos? Contestaría tu pregunta con esto Es inútil llorar por la leche derramada ¿Entiendes? Te golpearé con el poder que aprendí del caballero dorado Camus de Acuario Por mediación de los caballeros de cristal del este de Siberia Con gusto lo aceptaré Atácame a la hora que quiera Polvo de diamante Ataca Creo que lo he vencido Creo que lo he vencido ¿Te hago el spoiler? No No Eres mejor de lo que pensé Eso mismo digo de ti ¿Qué? ¿Por qué no me das una vez más con... ¿Cómo se llama? Ah, el polvo de diamante, el truco infantil ¿Truco infantil? Muy bien Tú lo pediste ¡Polvo de diamante! ¡Ataca! No puedo creerlo Parece sorprendido Pero esto es tan solo la primera etapa Maldicia tu destino porque tuviste que encontrarme, Yoga Espero que esto no sea todo lo que tengas que mostrarme, aprendiz de caballero Puede ser más fuerte que los caballeros dorados Pero debido a mi maestro Camus He adquirido el cero absoluto Si me acobardo aquí No puedo pagarle lo que le debo Camus me guió hacia el cero absoluto Perdiendo a cambio su vida Esto, Yoga Es la esencia de la realización de la aurora Escucha, Yoga Tú adquiriste el cero absoluto cuando estabas a punto de morir congelado Cuando perdías todos tus sentidos Superaste a tu maestro Camus y por mucho Despertaste el último cosmos, Yoga El séptimo sentido Tienes razón Aquella vez desperté el séptimo sentido Si puedo despertarlo otra vez ¡Hagen no será competidor para mí! ¡Se está recuperando otra vez! ¡Aaah! Sí que da... Sí que da el poder del pato, ¿eh? Pues nada Tendremos que ver esta batalla, chicos Tendremos que ver esta batalla realmente Cuánto da de sí A ver si realmente merece la pena, chicos Durante la batalla con mi señor Camus Logré despertar hasta el séptimo sentido Puedo hacer lo mismo ahora Hagen no será rival para... ¡Hagen! Tomaré tu zafiro de Odín No intentes pelear conmigo ¿Qué estás diciendo, Signus? Mi zafiro de Odín Lo necesito para quitarle a Hilda La infernal sortija nivelunga ¿La sortija nivelunga? Así es No puedo permitir que nadie ponga bajo amenaza a este mundo ¿Qué mal suena? ¿Qué? No quiero que Flair continúe estando triste ¡No hables de la señorita Flair como si fuera tu amiga! Hagen Si aprecias un poco a la señorita Flair No sigas peleando Y dame el zafiro de Odín ¡No seas tonto! Por Flair yo solo haría el bien Debes estar soñando No es así Flair misma me lo ha pedido No digas mentiras, Signus La señorita Flair no le pediría algo a un tonto como tú ¿Dirías cualquier cosa para escaparte? ¡Debería darte vergüenza! ¡Aguarda! ¡Aguarda, Hagen! ¡Fuerza congelante! Te contradice Sin embargo, te dejaré que conozcas mi terrible fuerza congelante Lo siento, pero no tengo tiempo para eso ¿Qué cosa? Deber de nosotros, los caballeros, es proteger a Athena Eres un mal perdedor, Signus Hagen Si supieras lo que Flair me dijo No estarías actuando de esta forma ¡Eres un tonto sin remedio! Flair se pondría triste si supiera esto ¿Dónde estás, Flair? Para averiguar lo que sucedió en Asgard Entré a esta tierra Dejé que me capturaran a propósito Para que me encerraran en la prisión del palacio Fueron demasiado duros conmigo No resistí porque no quería que supieran quién eran Los dioses guerreros fueron peores de lo que yo esperaba Hostia, pero esto Esto no lo vimos que sucediera, ¿no? Porque este es Thor Fue algo terrible Solo Flair fue capaz de sacarme de aquella horrible prisión Ahora Thor me cae mejor todavía, ¿eh? Debe ser difícil de creer Yo ahorrando para poder comprarme la Play 5 Y crear más contenido en la sección de videojuegos Que sigo ahorrando Y voy a comprar un traje de 700 euros Pásame ahora después el link Úrsula ¿No eres tú uno de los caballeros de la princesa Atena? ¿Eres uno de ellos? Sus ojos son hermosos y puros Son iguales a los de Saori Contéstame Si así fuera, ¿por qué podría importarte? Si eres uno de los caballeros de Atena Me gustaría que salvaras a mi hermana Es como si fuera Freya, sí ¿Tu hermana? ¿Te refieres a la señorita Hilda? Sí ¿Qué le ha pasado? Mi hermana Hilda ha cambiado por completo Se comporta muy extrañamente ¿Es que ha cambiado por completo? A nosotros, la gente de Asgard No nos gusta pelear Hemos tenido una vida modesta en esta tierra Eternamente congelada Mi hermana Hilda, junto con su estrella guardiana Polar Estaba cumpliendo sus obligaciones Como representante de Odín en la tierra Pero un día Se convirtió en una persona diferente Y ahora Los siete dioses guerreros elegidos por Dios Ahora es tiempo de que nosotros conquistemos la tierra Ahora lo comprendo Por eso que Polaris se ha cambiado Tú no eres uno de los caballeros de la ciudad Atena, Billy Eso creí Flair, yo soy el caballero signos El cisne Yoga Por favor Salva a Asgard Los caballeros de Atena Son los únicos que pueden realizar esa empresa Lo entiendo Lo que sí que se va a ganar ¿Natural? ¡Lo encontré! ¡Está de este lado! ¡Esperen! ¡No me mientas! No estoy mintiendo Tú sabes que Flair salió de Asgard junto conmigo ¡Debiste haberla convencido! ¿Tú crees en lo que digo? ¡No confías en mí! ¡Tú no pudo hacerlo! ¡Flair está muy triste! ¡No! ¡No! ¡Veo que estás separando a la señorita Hilda de la señorita Flair! Aún si esta eterna tierra de hielo se delitiera Tu pecado nunca sería pagado Es un pecado tan terrible que tendrás que ser castigado por siempre ¡Veo que estás separando a la señora Flair! ¿Se supone que Freya? ¿Crees que Yoga y los caballeros lo detendrán? Lo está protegiendo, ¿no? El que se derrita Estoy seguro de que lograrán traer los siete zafiros de Odín Pero los dioses guerreros son luchadores legendarios Y tienen fama de ser los más fuertes No te preocupes Los caballeros siempre han salvado a la señorita Saori Nunca dejarían que estuviera así por mucho tiempo Estoy seguro de que volverán Cuando menos uno de ellos lo hará Yoga y los otros sí volverán Yoga Cuento contigo No puedo creer que la señorita Flair haya hecho una cosa así Sí, Freed y yo hemos servido como guardias imperiales a la señorita Sidney Desde que éramos pequeños Hostia, ¿y otro recuerdo más? Yo ya tengo una crítica ¿Señorita Flair? ¿Puto Luis? ¿Qué único que haces es entrenar y entrenar? ¿No puedes hacer otra cosa? Bueno, bueno, lo hago porque Me gustaría ser el más fuerte en Asgard Me gustaría ser el más fuerte Porque la señorita Hilda ¿Qué? ¿Qué pasa con mi hermana? Quiero protegerlas a las dos, señorita Muchas gracias, Hagen Estoy contenta Hostia, tremendo simp ¿No? Yo he sido la persona más cercana a la señorita Flair desde que éramos pequeños Y ella debe saber todo acerca de... Hagen ¿Tu Cosmo es el más poderoso del mundo? Bueno, no estoy muy seguro No lo es Pues mi hermana dijo que sí lo era Yo sería feliz si eso fuera cierto, señorita Hagen Por favor, conviértete en el hombre más valiente y poderoso del mundo Protégenos a mi hermana y a mí y a Asgard por siempre Lo haré, señorita Aunque me cueste la vida Tremenda motivación, ¿eh? Ah, dime No le diga Conviértete en el más fuerte del mundo por mí No, no hago eso Yo lo haría Hagen acaba de prometerme que nos protegerá a ti, a mí Y también a Asgard a una costa de su vida Eso es realmente maravilloso Estoy contando contigo, Hagen Sí Flair Ya es hora de comer Vámonos ya Mejor así Sí, vamos Espérame, no te vayas Leite le sabe Me habías dicho que el Cosmo de Hagen es el más poderoso Prometí proteger a Asgard Y a las señoritas Flair e Hilda Aunque tenga que morir Le prometí a Flair que salvaría a Hilda También salvaría a Asgard Aunque me cueste la vida Señorita Flair Flair, obtendré el Zafiro de Odin a cualquier costo Quise dar a saber si Shiro y Yoga habrán llegado al Palacio Wadwara Ahí está el Palacio Ya debo estar cerca Así que ese es el Palacio de Wadwara No tengo mucho tiempo Rayo de Aurora Ataca Rayo de Fuego Hostia, fuego contra hielo, eh Mi rayo de Aurora no funcionó con él Hagen no solo ataca con el Cosmo de Hielo Sino también con el Cosmo de Fuego Es demasiado Te usa los dos Para sorprenderse ¿Qué dices? Yoga Si quieres mi Zafiro de Odin Tendrás que quitarmelo por la fuerza ¡Espera! ¡No huyas! ¡Ja, ja, 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 es esto? No puedo creer que aquí haya un lugar así. ¿Dónde está Hagen? He estado esperando, Signus. Este es el infierno del calor hirviente. Es el único lugar de Asgard que no tiene nieve y será tu tumba. No puedo creer que afuera haya tanto frío. ¿Estás sudando, Signus? ¿Es por el calor o por el miedo? ¡Cállate, Hagen! ¡No huchas de mi pelea! ¿Dudas por qué no tienes suficiente poder para combatirme? ¡Ja, ja, ja! Será muy fácil cocinarte con este magma. Pero no tengo prisa. Me divertiré cocinándote a fuego lento. Ya conoce mis ataques del polvo de diamante y el rayo de aurora. Debo tener cuidado con el próximo. Dios, hace mucho calor. El calor que hace aquí me parece increíble. Casi todos se asfixian en cinco minutos. Y para ti, Signus, que creciste en Siberia, este fuego debe ser insoportable. ¿Qué te pasa, Signus? Sus palabras no deben impresionarme. Pero hace tanto calor que no puedo controlar mis movimientos. No, que al final lo... Al final tenemos pato para... para cenar y todo, de verdad, ¿eh? Ahora, ¿qué atacaré? Tenemos pato para la cena, chicos. Pero luego nunca va a morir. Va a caer en la lava y, por lo que sea, no va a morir, chicos. Así es el pato, jefe. ¿Ojo? Parece que tu fin está próximo. Signus, haré que te sientas mejor. ¡Pato a la Pekinesh! ¡Tenemos pato a la Pekinesh! ¡Y dirás! Y yo diría... ¡Por fin ha muerto el pato! ¡Por fin! Yoga está sufriendo, envuelto en llamas. ¿Cómo? También vi magma hirviendo. Oh, debe ser Hagen. Hagen está peleando con Yoga. ¿Cómo puede haber magma en Asgard? El buen Pato nunca se cocina Es el lugar donde entrenaba Hagen Yo no debería estar aquí, Kiki Debo ir con ellos Hagen y Yoga están peleando Eso es lo último que deseo ¡No, no! ¡Espera! Hagen, Yoga Caí demasiado fácil en esta trampa La vestimenta no fuera nueva en este momento Estaría en el infierno Pero la próxima vez no funcionará Yoga, es hora de que tu suerte termine ¿Estás listo, Yoga? Aún no tienes suficiente fuerza para pelear conmigo Bueno Si me lo dicen Que el Pato todavía no tendría que estar muerto Pues yo me lo tengo que creer ¿No? ¡Hoy presentamos! Hagen, no debes matar a Yoga Yoga, sé que Hagen no entenderá Hagen, por favor, protege a mi hermana A Asgard y a mí hasta el final Señorita Fler Le debería decir ¿Y qué me llevo yo a cambio? Señorita Fler Usted ha engañado a este hombre La señorita Hilda Es la representante de Odín en la Tierra Sus palabras son ley para nosotros No perdonaré ¡Toma esto, Yoga! Eres un mal perdedor, yo Y advierto que en tanto más Tratas de escapar Y Yoga se sigue defendiendo No caerás en este calor infernal ¡Y a rayo de fuego! Tengo que ver su cosmo Por favor Los caballeros de Atenas Son los únicos hombres capaces De enfrentarse a los guerreros de Asgard Que han vuelto a la vida Yoga, por favor Salva a mi hermana y Asgard ¡Maldición! No logro ver nada Apenas empiezo Yoga sin luz Adiós ¡Qué calor! Jamás había experimentado un calor semejante Te está comenzando a afectar el calor No me sorprende Es demasiado para alguien que vivió en Siberia Pero si tú creciste en Asgard ¿Cómo puedes soportarlo? Hay demasiado calor aquí Esta armadura que traigo del dios de Merak Se llama capa del calor Y este no le hace nada ¿De qué hablas? La armadura me fue entregada en este lugar Y esa es la razón por la que me siento tan vinculado ¡Hagen! Yo te honro con la armadura del dios de Merak Es que es arma Me he entrenado en este lugar desde que era un hilo Así que la señorita Hilda me la dio Yo... Yo lo hice Gracias a mi entrenamiento puedo permanecer aquí por un día o hasta por una semana Así que no me importa hacerte compañía por todo el tiempo que quieras Bien, al menos hasta que pueda soportarlo Bien Tal parece que voy a morir junto al hombre más rudo que existe Y que también creció en Siberia Será mejor que te rindas, Yoga Sería inútil que insistieras en seguir peleando ¿Por qué no te rindes y trabajas para nosotros los guerreros del dios Merak? Se está deliriendo, eh Deberías darte por vencido y entregarme el zafiro de Odín Y es un bien a Hilda y a Fleer a quienes dices que adoran Estoy harto de tus tontas palabras Ya, ey Hace calor Puedo soportarlo No puedo ver ¿Qué pasa? ¡Adiós, Yoga! ¡Rayo de fuego! Señorita Fleer Regresemos con la señorita Hilda para llevarle el cadáver de Yoga como un recuerdo Estoy seguro que le agradará verlo No voy a opinar, ¿vale? De lo que acaba de pasar Ni de lo que va a pasar Porque ya creo que todo el mundo lo sabe Penry le ha sido victimado ¿Qué? También Penry Por cierto, simplemente por saber ¿Pero qué rayos está pasando? ¿Hasta qué capítulo dura este arco? Significa que no debemos subestimar a los caballeros de Atene No puedo creerlo Junto a todo el Penry también fue golpeado Todo se debe a que existe una diferencia muy pequeña entre nuestro poder y el suyo No se puede saber quién gana ¡Sigfried! ¿Sí? ¿Qué ha pasado con Fleer? Hilda Tal parece que continúa con Atene Idiota ¿Por qué tienes miedo? Yo no entiendo En tanto estés conmigo No tienes por qué temer, amigo Tranquilízate Eres un cobarde Muy bien Todo aquel que me abandona terminará así También lo haré con mi hermana si es necesario Y te quejas tú de tu tóxica, ¿eh? Hagen Te entrenabas arduamente a diario para ser más fuerte que los demás Quisiera usar tu fuerza para hacer justicia Ahora puedo ver Ha sido directo al infierno del calor hirviente Informaré a la señorita Hilda de lo valiente que fuiste al combatir Ya debes estar odiando el calor Deseo que si vuelves a nacer Lo hagas en un país donde no haya frío Tomaré esto como una prueba de que he vencido al caballero de Cygnus Para llevárselo a la señorita Hilda No tan rápido Hace calor ¿Qué? Recibió mi presión del Gran Arden en dos ocasiones No puedo creer que aún siga con vida Más había visto un sujeto tan fuerte Hagen A fin de salvar a Hilda Debes entregarme el Zafiro de Odín Soy yo De aquí a dos horas ¿Aún te atreves a decir semejante cosa? El Zafiro de Odín Escucha Yoga Ya que tú has crecido en Siberia Tú debes saber lo difícil que es vivir en la tundra Debes entender lo que es vivir anhelando un lugar Inundado por la maravillosa luz del sol No puedes desaprovechar una oportunidad como esta Yoga No es Hilda quien lo desea Todo proviene del poder maligno de la maldita sortija Nibelunga Caracoles No puedes vencerme todavía Tienes muchas fuerzas ¿Caracoles? Entrégame el Zafiro de Odín ahora ¿Caracoles? ¡Un calvole! ¡Alcachofas! ¡Recórcholis! ¡Ejecución de Aurora! Es... Es increíble Si me hubiera tardado una milésima de segundo Me habría convertido en una estatua de hielo ¿No? Yoga Tío que se muera ya el puro malo tío Este tipo es increíble Si no se hubiera interpuesto el magma Me habría vencido Hagen Yoga Se va a volver a levantar otra vez Yoga está en peligro Kiki Por favor Sí, enseguida ¡Tíralo! 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 ¡Señorita Fler! No, Hagen, por favor No le hagas... ¡Cállate! ¡Señorita Fler! ¿Hagen? Mira que siempre tienen que ser y por mil oportunas, ¿eh? ¡Yoga! ¡Mira que son y no oportunas, ¿eh? Yoga, ¿te encuentras bien? ¿Qué haces aquí, Fler? ¡Señorita Fler! ¡Hagen, necesito que me escuches! ¡Por favor! ¡Mi hermana ha dejado de ser! ¡Voy a hacer un llamamiento, chico! Y todo por culpa del poder sobrenatural de la sortija Nibelunga ¡Por favor! ¡Tienes que ayudarme a salvar a mi hermana Hilda! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Tienes que ayudarme, Hagen! ¡Pero sí que podríamos decir que el pato aprueba a decir eso acerca de su hermana! ¡Con quien se llevaba también! ¡Él tiene la culpa! ¡Usted es tan inocente! ¡Hagen, eso no es cierto! ¡Creí que tú podrías comprenderme, pero veo que no es así! ¡Señorita Fler! ¡Despierte, por favor! ¡Se lo suplico! ¡Ha sido convencida por yoga! ¡Señorita Hilda trata de conducirnos a un lugar donde haya más luz del sol! ¡Fler, me siento muy feliz al perder mi vida por tu mente maravillosa! ¡Estás equivocado, Hagen! ¿Hagen? Lo que dice Fler es la verdad. ¡Debes creerlo! ¡Silencio! ¡Tú eres el gran instigador! ¡El culpable de todo esto! ¡Te equivocas! Hilda es la persona que puso a la Tierra en peligro e inició estas terribles batallas entre nosotros. ¡Ascar y la señorita Hilda reinarán sobre la Tierra aunque tú no lo quieras! ¡Hagen! ¡Por favor, usa tu cosmos para la paz! ¡Por favor, tú no te entrenabas para pelear por el mal, ¿verdad? ¡Señorita Fler! ¡Me apena saber que no confía en su adorada hermana, pero sí en este miserable! ¡Yoga! ¡Eres un fastidio! ¡Inicia ya tu viaje al infierno del calor hirviente! ¡No, Hagen! ¡Señorita Fler! ¡Que se cargue también a Fler! ¡Hagen! ¡Por favor, debes creerme! ¡Señorita Fler! ¡Apártese de ahí! ¡No, no lo harás! ¡Te odio desde el fondo de mi corazón! ¡Basta ya, Hagen! ¡Soy el guerrero del dios de la señorita Hilda! ¡Señorita Fler, quítese, por favor! ¡No lo haré! ¡Por favor, mátame a mí primero! ¡Señorita Fler, ¿por qué dice eso? ¡Señorita Fler, me complace morir por usted! ¡Hagen! ¡Rallo de fuego! ¿Cómo morir por... ¿Morir por usted? ¡Remátalos ahora que puedes! ¡No me rindas ahora que puedes! ¡Reviéntales la cabeza! ¡Fler! ¡Yoga! ¡Hagen! ¡Yoga! ¿Este será tu fin? ¡Hagen! ¡Hala! ¡Has impedido lo que ella se proponía y es un pecado tan grave que ni la muerte será suficiente! ¡Cállate, maldita hurraca! ¡Era suficiente! ¡Cállate, maldita hurraca! ¡Dale fuerza a mi cosmos, que arda hasta el extremo! ¡Permite que despierte el séptimo sentido! ¡Yoga! ¡Ese es el séptimo sentido! ¡Has despertado en el cosmos superior! ¡Camus, dame fuerza! ¡Gallo de fuego! ¡Ataca! ¡Ejecución de Aurora! ¡Ataca! ¡Va a congelarlo todo! ¡Le va a congelar los brazos! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar el impacto! ¡Va a ganar la ultima! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Ha utilizado la ulti, chavales! ¡Claro! ¡Ha utilizado la ulti! ¡Haga! ¿Y esa vocecita, Davis? ¡Haga! ¡Haga! ¡Yoga! Kiki, fue una batalla cruel, ¿verdad?